Ya se han transferido 317 mil 821 vales digitales a los que llevamos en este momento y se han utilizado, según la información que se ha recabado en la AIG, 1.4 millones de dólares de los vales digitales de 80 balboas que se han transferido en comercios afiliados al Vale Digital de Panamá Solidario. Si alguien no aparece o tiene alguna dificultad, se han anticipado muchas situaciones para poder corregir. Sin embargo, es importante que marque a la línea 140 y ahí se le puede dar información y sobre todo orientación para que se puedan corregir los errores. A mí personalmente me ha tocado reportar algunas inconsistencias, sin embargo, estamos muy contentos y muy orgullosos de tener esta herramienta panameña. El porcentaje que nosotros hemos medido y así a ojo de buen cubero puede estar arriba del 90% de efectividad la entrega a través de la cédula de identidad personal. El porcentaje que nosotros hemos medido y así, ¡Gracias por ver el video!